La energía termosolar, también llamada solar termoeléctrica, es una energía renovable que aprovecha el calor del sol para producir electricidad limpia a gran escala. A diferencia de la tecnología fotovoltaica que utiliza la energía lumínica del sol captada por células solares, la tecnología termosolar utiliza el calor del sol para calentar un fluido, producir vapor y generar electricidad en un proceso térmico convencional. No hay que confundir la energía termosolar que se destina a la generación de electricidad a gran escala con la solar térmica de baja temperatura que se emplea para calefacción o agua caliente. Existen diversas tecnologías para producir energía termosolar. En la tecnología de cilindros parabólicos se utilizan espejos de esa forma para reflejar la radiación solar y concentrarla en un tubo situado en su lineal focal. En el interior del tubo un fluido térmico se calienta hasta casi 400 grados centígrados. Después en un intercambiador cede su calor al agua allí almacenada y la transforma en vapor. El vapor mueve una turbina conectada a un generador para producir electricidad. Después el vapor es enfriado para empezar de nuevo el proceso. La tecnología de torre central concentra la radiación en un punto y no necesita de fluido circulando por el campo solar. Estas instalaciones cuentan con un campo de heliostatos, espejos planos que reflejan la radiación sobre una torre central con intercambiador de calor situado en la parte superior, alejado de los espejos. Los espejos se pueden orientar según la posición del sol. Con esta técnica se alcanzan temperaturas de 600 grados centígrados. Apostar por energías renovables como la solar en sus diferentes variantes tecnológicas es sin duda una forma muy efectiva de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de combustibles fósiles causantes del cambio climático derivado del calentamiento global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!